X, N, Y, Z Oye Oye Caccaca Tú sabes Soy un enamorado de ti Cada vez que miro el cielo veo tu cara y veo tu pelo La forma en que te mueve Con mi trabajo La gente Si quieres para mí La mujer de mi vida La quien me hace sentir El hombre más feliz de este mundo Baby Tú eres mía Sencillamente tú eres mía Por ti yo daría mi vida Atiendo solo un corazón Tú eres mía Porque tú siempre fuiste mía Juntos como noche y el día Es una versión condición Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío Si quieres todo es tu amigo cuando tenga frío Cada madrugada quiero meterme en un río Tampoco los límites que tú tienes en tu deseo Pero te conoces a la música Y la pasión de instrumento Con lo que sabes, con lo práctica Aprovechemos el momento Tú eres mía Sencillamente tú eres mía Por ti yo daría mi vida Atiendo solo un corazón Tú eres mía Porque tú siempre fuiste mía Juntos como noche y el día Es una versión condición Que el único sienta Que me diga lo que la calienta Y dime mami todo lo que a ti te tienta Ven aquí dime al oído Suavecito Cada vez que yo te miro pienso Si todo es un sueño no quiero despertar Tú para mí eres una bendición Escúchame De no, 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 no Vamos a faltar lo mal Como lo hacíamos Con ver al mentir Todo lo que pasó ¿Qué dices si sientes tú? ¿Cómo lo siento yo? ¿Cómo te sientes tú? Si no escuchas mi voz Que no te preocupes a la música Y la pasión de nuestro mente Con lo que sabes, con lo práctica No aprovechamos el momento No sé cómo te quito la ropa suavemente Tú te aceleras y se te caña la mente Yo me acerco y te miro y te digo al oído que Tú eres mía Sencillamente tú eres mía Por ti yo daría mi vida A ti no solo corazón Tú eres mía Porque tú siempre fuiste mía Tú es como yo que en el día Es una voz y todo mi sol Tú eres mía Sencillamente tú eres mía Por ti yo daría mi vida A ti no solo corazón Sencillamente Sencillamente tú eres mía Que me acerdeaba Y es una voz Es una voz Esa me llamo del mundo Yo ya wey Yieee Yieee Yieee